como estamos amigos de ellos aquí pues le estamos mostrando este vídeo otra vez porque la gente me está preguntando para qué son estos lugares para que son estos canceles que le estamos dando de comer qué y qué beneficio tienen estos cuartitos están aquí por lo que estamos haciendo es estos cajones son los que usamos para cuando descansamos el gallo para todos los amigos que nos están preguntando para qué son y a nosotros nos gusta darles de comer aquí adentro así para que les damos sus ejercicios y luego ya no les gusta ponernos aquí adentro aquí ya para que descansen y ahí les damos de comer ya que acaban de comer pues los sacamos para atrás a su voladero para que rascan un poquito más y ya luego los podemos ya estos serían para los últimos tres días cuatro días que hacemos nosotros pues más bien los últimos tres días ya que los metemos a descanso los metemos para atrás sus cajones pero lo que hacemos ahorita los ponemos ahí ahorita así les damos de comer y para que se vayan acostumbrando en el lugar amigos y este ahí como ven ahí le estamos dando su comida de cuido le estamos dando huevito le estamos dando manzana plátano y este su comida regular a veces le agregamos yogur a veces no dependiendo del clima y si como ven ahí pues ahí se lo están comiendo muy bien así es como deben de comer los animales rápido así que que tengan mucha hambre estamos así así como están comiendo todos estos se miran que están comiendo bien y que están agarrando la comida bien sus ejercicios y todo eso y si amigos ahí para los que me siguen preguntando que les damos de comer y para qué son estos estos no los ponemos ahí todo el tiempo ha ido más los ponemos así cuando cuando les damos de comer y ahí los ponemos un ratito ahí para que comen su comida ya luego los sacamos para atrás a voladero y pues los hicimos así en alto estos apenas lo acabamos de hacer hace el mes pasado y pues así se ven muy bien todos son 66 y pues así los ponemos en alto para que se vea bien edad queremos lo mejor para nuestros animales ahí como ven y bien saludable que están estos animales y muy bien que agarran la comida el primero es un blanco los dos son kawans y luego los otros dos son es un otro blanco luego giro y luego otro kawans y pues si amigos este muchas gracias a todos los amigos de méxico por sus comentarios claro que los veo este también miro de donde nos sigue también miro los suscribidores que siempre me están mandando mensajes comentarios este muchas gracias amigos yo sé que en quien me dejas los comentarios estoy muy orgulloso con ustedes que siempre están al 100 con nuestro canal de marques que informe y también de galleros tv como les sigue este canal de ustedes amigos este queremos que crezca y pues que les ayude como ahorita estoy dando estos consejos a ustedes no todas las personas dan muchos consejos y pues como le digo yo yo batallé con el tiempo con el tiempo y este pues aquí quiero compartir poquito lo que sé con ustedes amigos de todos los amigos de todos los galleros ahí les comparto estos consejos a todos a todos los galleros del mundo de méxico de ecuador de costa rica como les dije tenemos un vídeo que vamos a hacer de vietnam de unos amigos allá de vietnam este ellos ellos manejan puras líneas como del jab así les a ellos les gustan los puros gallos grandes de seis libras para arriba sólo les vamos a mostrar a qué clase de gallos tienen ellos y sus instalaciones están muy bonitas espero que se suscriban al canal y le pongan le pongan a la campanita porque vamos a mostrar unos que hay unos una gallera muy bonita ya en vietnam y es primera vez que vamos a hacer un vídeo de vietnam eso espero que les guste y que estén atentos amigos y no se los olvide suscribir a los canales al canal desde marques game farm de galleros tv de guanajuato farms y gallos de california estos son los canales de mis hermanos y el otro canal de galleros tv y pues como les dije aquí miro quién se suscribe y este acuérdense de la rifa que vamos a hacer vamos a hacer una rifa y también quiero voy a hacer una rifa ya que crezcan poquita las gallinas las pollas vamos a hacer una rifa de de una gallina clareta de una clare vamos a hacer una clareta vamos a hacer una rifa y como les dije yo veo quienes están suscribidos yo miro las personas que siempre nos dejan los comentarios y como les dije yo voy a elegir uno de los inscribidores ahí y es el que va a ganar y además ustedes van a pagar el envío pero van a ganar la gallina gratis va a ser una rifa que vamos a hacer a los amigos que siempre nos miran en este canal y como les dije amigos aquí ya como aquí este vídeo ya acaban de comer los sacamos un ratito aquí que agarra un poquito el solecito y luego ya los metemos a sus voladeros para atrás ya para que descansen y rasquen un poco para que tienen poquita la comida y así se vayan limpiando y pues como les dije amigos así es como hicimos estos canceles para esos los que nos sirven ya cuando les vamos a ir de comer y las líneas que manejamos aquí en la gallera amigos son los los gols que es una de mis líneas muy de mis favoritas aquí en esta en la gallera de marques y también los claretes los lazys y los cabons este año sacamos una pues sacamos cruzas de un gol con blanco es lo que más saqué como viene siendo esto con una gallina blanca con gallinas blancas saqué muchos de esos porque la mera verdad saqué este cabón con con blanco y me gustaron mucho la mera verdad ya se los regalé a Mr. Weston les di los blancos para atrás pues pues más bien yo se los yo lo saqué y como les dije eso nos vendemos o se lo di para atrás se los di pues para para su uso personal y este como les dije este año que viene pues tengo pensado sacar mclean con go aquí les vamos a mostrar un gallo de los mclean que tengo ahí mclean con go también tengo pensado sacar cabón con clarete otra vez porque es una de las líneas que me han gustado mucho y también otra de mis favoritas cabón con go esta es una de las líneas que voy a seguir sacando todavía aquí en la gallera de mis favoritas son los que me gusta cabón con go aquí como ven este es un cabón este es mi cemental cabón aquí ya va para dos años este como ven ahí y también vamos a sacar clarete con go es otra de mis líneas favoritas hasta también a mí me gusta usar el clare con go y metérselas como a un lazy como la cabón o a la gallina blancas para hacer en tres líneas a mí también me gustan animales entre líneas este dejen su comentario pues dejen su comentario de que qué es su favorita cruza en sus galletas para saber este a ver qué qué buenos animales qué clase de líneas que funcionan a ustedes así eso no se les olvide mandar un saludo de su línea favorita de sus gallos para saber también porque yo también quiero saber qué clase de gallo le gusta a mis seguidores edad qué tal si yo te mostrando puros claretes y a la gente no le gustan los claretes pero así dejen su su línea favorita de que les gusta a ustedes amigos y para yo ver y dame una idea más o menos de las clases de gallos que quieren ver como les dije vamos allá con el amigo en vietnam él tiene mucho gallo pesado y mucho gallo ya de los black japs aquí como ven aquí le estamos mostrando otro cawan y pues si amigos este aquí les dejo que miren este vídeo de los gallos que tenemos aquí en la gallera ya unos pocos ya van tirando la pluma ya este la mayoría muchos van tirando la pluma ya y ahorita es lo que se viene lo bueno a puro limpiar puro puro barrer puro barrer las aulas lo que tenemos que hacer ahorita edad porque nombre la pluma no se acaba hay plumas allá plumas acá y pues está canijo y pues espero que que todos también de su antibiótico sus vitaminas ahorita con el calor también con el cambio de clima todo eso les pega pues les hace mal a los animales porque el clima y todo eso y pues ahí les dejo este vídeo y ahí estamos para el próximo estamos saludos amigo márquez ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!